Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que sólo hablo de mis vivencias, mi relación con determinada droga y los efectos que me ha generado y los beneficios o perjuicios que me ha causado y cómo yo he vivido esa relación con esa droga. También a veces hablo de casos de gente que conozco, pero en principio es centrado en mi experiencia con lo cual no pretendo extrapolar ninguno de los efectos a otra gente ni ninguna de las acciones ni ninguna de las decisiones que yo tomo respecto a esa sustancia no pretendo extrapolarla a nadie porque cada persona es diferente hay cosas que a unos le sientan bien, a otros le sientan mal y yo no creo que nadie deba usar vídeos de los míos para hacerse una idea de cómo es una droga porque te puedes hacer una idea de cómo le sienta a Andrés solo esa droga y de lo que él cree saber sobre esa droga, pero puedes tenerlo en cuenta mira, Andrés solo dice que no sé qué pero como tantísimas otras cosas y muchas que son más rigurosas y quizás te interesen también, por lo menos Bueno, hoy hablaré de la codeína la codeína es un opioide que produce efectos narcóticos, sedantes, tranquilizantes como otros opiáceos y opioides como la heroína o el tramadol o la morfina o la bupronofina o tantos otros Yo antes había hablado en un vídeo sobre los opiáceos y los opioides y mencioné así la codeína muy por encima porque no había consumido más de 45 miligramos porque como te las venden, la codeína suelen venderla mezclada con otros productos con otros medicamentos de forma que tú para tomarte una dosis psicoactiva o que te deje un poquito bien así tomándote de eso tienes que tomarte una cantidad tremenda de excipientes u otras sustancias con las que los mezclan en esos productos que sí que pueden ser peligrosos en mi caso yo consigo paracetamol con codeína y si quiero ponerme bien de codeína tengo que tomar tantas pastillas que lo que se convierte en peligro es el paracetamol no la codeína un gramo de paracetamol a cada cuatro horas es el máximo que recomiendan cuatro gramos de paracetamol al día es lo máximo que recomiendan y lo que no nos dicen es que si te pasas al doble por ejemplo si tomas ocho pues puedes hasta morirte y es una sustancia el paracetamol muy hepatotóxica que es muy nociva para el hígado y a veces te puedes morir en el momento a veces puedes tener un daño hepático severo que no identificas con el paracetamol pero que te va a dar problemas a veces te mueres o tienes problemas graves días más tarde es una sustancia que es un poco jodida yo la tomo más que el ibuprofeno porque no lo puedo tomar en absoluto porque eso es muy chungo para el estómago pero así está uno decidiendo entre peste y cólera pues entonces por cierto yo quiero decir esta gente, estos médicos que tanto se preocupan por nuestra salud son unos negligentes porque que no avisen a la gente de esto porque tú imagínate tienes un dolor de muelas de la hostia o de otra cosa pero te duele la hostia y el médico te dice bueno esto es cada cuatro horas y dices tú pero es paracetamol un paracetamol de mierda pues me tomo dos porque me estoy muriendo de dolor a mí me da la pela pues bueno igual te la pela porque no sabes las consecuencias pero si supieras que igual te puedes morir por tomarte ocho miligramos si no cuatro miligramos al día de paracetamol igual no te la pelaba tanto bueno a la codeína vamos alguien aquí en un comentario en youtube me explicó cómo separar la codeína del paracetamol por un mecanismo que no voy a hablar aquí porque no me interesa no quiero que me vengan a decir porque luego te cita si le hice esa manera de no sé qué no sé cuándo conseguí separar el paracetamol de la codeína de forma que me permite tomar mayores cantidades de codeína lo que pasa es que claro eso no es algo que tú puedas determinar al 100% a no ser que tengas un laboratorio que yo no tengo entonces si ves claramente por un lado los excipientes y una cosa blanca y no sé qué no sé cuánto que es el paracetamol y por otro lado esta cosa transparente que tal y cual que supone que es la codeína y si en los efectos lo notas y tal pero pero nunca estás del todo seguro de cuánto paracetamol queda en este caso en esto que yo llamo ya la codeína entonces es siempre un poco peligroso otras veces los mezclan con otras sustancias con otros productos como jarabes para la tos y así y alguna gente me ha pedido opinión sobre ese tema y así y yo no tengo muy muy clara la opinión en ese tema yo lo que veo es que aquí te estás metiendo una cantidad enorme o sea para conseguir ponle 45 miligramos de codeína o 60 los que quieras te tienes que meter semejante cantidad de unos excipientes que a no ser que tengas estudiado uno por uno en qué cantidades llegan a ser nocivos y peligrosos en tu cuerpo pues pueden ser bastante nocivos entonces el problema no es tanto la codeína que es algo que tú puedes medir es decir es seguro hasta tal cantidad o no es seguro o lo que sea pero es que con nosotros no tienes mucho conocimiento yo he visto gente que se iba a tragar hay unos potingues grandísimos con un poquito de codeína y no sé a mí me daría un poco de miedo y yo de hecho con esta con este método que tengo una vez al principio empecé a hacerlo y me iba yendo muy bien decía yo hombre mira tú que bien no sé qué un día cogí y dije me voy a poner bien separe mucho para citamol de mucha codeína y me tomé todo lo que supuestamente era solo codeína y bueno aparte de que me dejó así un poco medio a medias no sé muy bien por qué a mí me pasa algo con los opiáceos y los opioides que es que desde antes de conocerlos o sea la primera vez que fumé heroína o tome opio no me acuerdo cuál fue el primero siempre me fueron así como una cosa mucho más floja que para el resto por lo que veo porque yo cojo me ponga a fumarme heroína me fumo lo mismo que otro y el otro está muy puesto y yo no estoy tan puesto y yo me tomo el mismo obvio que tú y tú sí yo no yo me tomo no sé cuánto de codeína me pasa eso me hace poco tome cratón me tomé un montón de cratón o sea una dosis muy alta y estoy ahí bueno medio que sí ay que calorcito ay sí 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 unos segundos ay sí 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 unos segundos y luego se te acaba yendo y dices joder pero que me tengo que meter yo aquí bueno pues nada dije eso me tomé una dosis alta de eso luego me subí un poco luego tomé un poquito más un poquito bastante más y bueno bien no sé qué se me fue bajando estuve esperando para que se me bajara para no mezclar con otro depresor que sería la heroína y fumé un poco de heroína así hace al final muy poquito por si acaso y entonces cuando fumé heroína ya me subió pero lo que me subió fue la heroína no lo otro y nada bueno después de esa no solo me quedé un poco decepcionado yo creo que es algo que tiene que ver con mi metabolismo porque una dosis así de codeína a otras gente parece que le pone muy pedo y dicen es una dosis alta pues para mí yo qué sé o igual yo espero demasiado no sé y luego seguí con mi habitual separación de codeína y paracetamol para mi vida diaria que no lo tomo al diario pero a lo largo de la semana alguna vez me viene bien para algunas cosas y fue cuando fui perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando hasta el punto en que dije yo che yo me he estado tragando aquí paracetamol a punta pala que sí mucho menos el que tal pero mucho porque estás tomando muchas pastillas machacadas y no sé qué separadas que es mucho paracetamol entonces dije yo aquel día me puede haber muerto por fallo hepático por gilipollas y y no, no morí no morí pero fue ahí gilipollas porque hasta que tengas la certeza de cuánta codeína tienes aquí y cuánto paracetamol no tienes ahí Andrés solo no hagas esas cosas y como no tienes esa certeza pues mejor no las hagas y si te quieres poner bien de algo ponte con otra cosa desde entonces lo que he hecho ha sido pues seguir con el mecanismo de separar eso y sin embargo usarlo más a veces por los dolores que tengo me quita los dolores a veces estoy triste y por y si tomo si tomo benzodiazepinas a veces me pongo incluso más triste pero normalmente al menos no me ayuda mucho con la tristeza con la ansiedad sí pero cuando estoy triste y he tomado zolpidem y a veces me cambia el chip un poco y estoy un poco mejor y he tomado zolpidem y no he mejorado y he fumado cannabis y no he mejorado que son así ya benzodiazepinas zolpidem en cannabis y ya si seguimos mal ya empieza la cosa a ir muy mal entonces cojo codeína y me tomo una dosis bastante baja y lo único que noto es que estoy un poquito más en paz que no estoy enfadado que estoy un poquito más tranquilo que no estoy tan preocupado que no estoy tan triste y luego si después de eso fumo cannabis y me recuesto así cierro los ojos pues estoy un poco en el estado este que se está con los apiáceos de un poco una cosa un poco onírica que estás medio medio despierto medio no despierto la sensación física no es desagradable pero tampoco es gran cosa y todo eso para mí evidentemente ah y he empezado a usarla también como ansiolítico las veces que tomo psicodélicos tipo 2ci o lsd o cosas similares porque por lo visto tomar benzodiazepinas reduce mucho los efectos visuales de que producen estas sustancias y yo a veces tengo ansiedad cuando tomo esas sustancias aunque normalmente tengo mucha menos de hecho yo tomo bastantes benzodiazepinas porque tengo muchísima ansiedad desde niño y y entonces cuando tomo lsd es curioso porque me encuentro bien y no tengo ansiedad y llega el mediodía por la tarde no sé qué no he tomado nada de ansiolíticos y entonces fumo algo de cannabis porque me voy a poner a hacer vídeos porque fumar cannabis cuando estoy puesto del lsd me ayuda a hacer vídeos más rocambolescos y curiosos y que unen cosas así un poco a mí me gustan bastante y y a veces fumo y digo me falta me falta algo no me suelto y digo hostia que no he tomado benzodiazepinas y busco por ahí el lorazepam y entonces cuando tomo lorazepam me siento más fluido y me salen los vídeos más fluidos si tengo un poco de ansiedad eso me bloquea y me impide soltarme y entonces ahora con la codeína la uso para la uso para eso para poder actuar y hacer sketches de humor habiendo tomado lsd y fumado sin la necesidad de de tomar benzodiazepinas que me inhiban esos efectos visuales que no es lo que más me interesa a mí en ese tipo de drogas pero que que bonitos están por favor pero ni hechos en cargo le ha quedado a usted fantástico chau chau Gracias.